Un equipo nuevo, un año nuevo y seguramente expectativas nuevas, que van a ser las mejores. Y nada, esperar que a final de año podamos llegar a algo importante y estar todos contentos. El Torito es nuevo integrante de Sport Huancayo. A los 32 años, Antonio Mesa Cuadra asume el reto de volver al protagonismo al Rojo Matador en 2015. Esto es un torneo nuevo, comenzamos todos de cero, así que yo creo que la ventaja que tenemos es la localía. Tenemos que aprovechar esa localía, tratar de sumar, no todos, pero sí casi todos los puntos de local y obteniendo eso creo que tenemos muchas posibilidades de intentar algo. Mesa Cuadra jugó un total de 35 partidos el año pasado en Unión Comercio y logra anotar 11 goles. Su cuota goleadora será clave para conseguir los objetivos propuestos por el nuevo Sport Huancayo. Yo creo que ahora soy mucho más maduro que antes, o sea, a la edad que tengo ya sé qué es lo que puedo rendir dentro de la cancha, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué cosa es bueno, qué cosa es malo, así que en ese sentido yo creo que estoy muy maduro.